hola a todos amigos de la huasteca bienvenidos en un vídeo más hoy en este vídeo voy a preparar unas cortitas de queso aquí ya tengo cuatro tazas de maseca y voy a agregar una cuchara de harina voy a empezar a revolver así junto con la maseca y la harina y también voy a agregar un poquito de mantequilla y agua para poder amasar ya con las manos voy a empezar a amasar si ya los tengo limpios ya como pueden ver así va a quedar la masa bien suavecito miren así está todo bien masado ahora es momento de preparar aquí voy a agarrar una bolita de masa así voy a hacer un hoyito en medio así una cazuela voy a agregar queso amarillo y queso de aro y lo voy a cerrar así como lo estoy haciendo y empezar a tortearle así con la mano para dar la forma y también dejen sus saludos de donde me ven el vídeo también agradecer a toda la gente que me sigue en esta página de la huasteca saluditos y bendiciones para todos ustedes para sus familias de parte su amigo Nacho aquí en tanto yuca veracruz de la perla de la huasteca miren así va a quedar estas gorditas de queso ahora aquí en la cazuela voy a agregar suficiente aceite para que se sumerja aquí ya está caliente el aceite voy a echar las gorditas y ahora como ya quedó ya está bien dobladito ya lo voy a retirar así va a quedar miren está todo listo ahora si amigos ya quedó todo listo ya está todo cocido miren ahora si ya es momento de probarlo así quedó miren el queso aquí mismo le voy a agregar crema también tengo tomate bueno amigos ahora si ya está todo listo ya tengo preparado ya voy a comer mmm salió muy rico bueno amigos espero que les guste el video esto sería todo espero que también preparen ya en casita y hasta la próxima no si no 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 no